¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Espero que todo te vaya bonito y sabrosito al lado de las personas que amas. Y como ya viste en el título, hoy vamos a ver el nuevo WhatsApp Aero y como siempre te recuerdo que también te estoy dejando un enlace para que puedas descargar todos mis temas personalizados de WhatsApp, que son compatibles con el WhatsApp Plus, WhatsApp for What y por supuesto con este WhatsApp Aero. Pero espera un momento, que no te gane la emoción. Primero tienes que ver este vídeo hasta el final para que puedas instalarlo fácilmente y sin problemas. Y esto te lo digo muy en serio, ya que varios no pueden activar temas personalizados por no ver el vídeo completo, y luego se molestan por no saber qué está pasando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Para esto, si es la primera vez que instalas el WhatsApp Aero, debemos desactivar la copia de seguridad del Google Drive. Primero vamos a los ajustes de WhatsApp, luego nos dirigimos a la pestaña de chats. Dentro de chats, vamos a escoger copia de seguridad. Y en copia de seguridad, en las opciones que dice guardar en Google Drive, tenemos que asegurarnos que esta opción esté marcada como nunca. Así cada vez que crees tu copia de seguridad, se va a crear en tu dispositivo local, no en Google Drive. ¿Y luego qué procede? Pues a desinstalar el WhatsApp. Ah, pero tú me dirás... ¿Siempre hay que desinstalar WhatsApp? Claro que sí, porque el WhatsApp Aero es una APK, y además... Momento Batman, yo voy a explicar del Aero porque tú no sabes ni volar. ¿Y eso qué tiene que ver? Que yo sí vuelo, por eso voy a explicar del Aero. Es broma, ¿verdad? ¿Y quién va a hablar del Liquid WhatsApp? ¿Aquaman? No mames. Pues sí, esto tiene mucho sentido. No super mames. Ya habla lo que quieras, me da igual. Ok, tienes que desinstalar el WhatsApp normal, amiguito. Porque el Aero no es una actualización, sino una APK. José Matsu, ¿para qué invitaste a Superman si ni siquiera tiene celular? Ah, sí, cierto, ¿no? Bueno, gracias por responder. Entonces, una vez que desinstalamos, ya podemos descargar desde el enlace que te dejo en la descripción del video. Y si es la primera vez que descargas una APK, le tendrás que dar permiso a Google Chrome. Una vez que descargamos la aplicación, ¿qué procede? Pues vamos a Administrador de Archivos, escogemos la aplicación y la instalamos. Y te comento que esta versión soporta dos cuentas, dos WhatsApp abiertos a la vez. Además, este WhatsApp Aero es más estable, más adaptable y más duradero. ¡El duro! ¡Cielos, qué macizo! De por sí, WhatsApp Aero ya te da para escoger muchos temas. Vamos a la opción Privilegios Aero, luego vamos a la opción Temas Aero y Descargar temas. Aquí vamos a encontrar temas predefinidos de la base de datos de WhatsApp Aero y podrás descargar los que quieras. Que la verdad, siendo sincero, hay un montón de temas. Pero si quiero los temas personalizados, ¿qué debo hacer? ¿Para qué preguntas si ni tienes WhatsApp? Pues ahora sí voy a tener, y con los temas personalizados de José Matsu. Igual va a seguir sin contestar llamadas. No mames. Super Amiguis, mientras ustedes discutían, unos super villanos han estado atacando Sudamérica. Además, hay otro problema. Un problema a la vez, Sirenito. Primero estamos instalando los temas personalizados de WhatsApp. Ok, Batman. Eso se llama saber priorizar las cosas. Bueno, respondiendo a la pregunta, si quieres aplicar estos estilos a tu WhatsApp, lo único que tienes que hacer es descargar los temas desde el segundo enlace que te dejo en la descripción del video. Aquí vamos a encontrar todos los temas personalizados que he realizado. Escoge el que te gusta y lo descargas. Luego iremos a la opción Cargar temas, que es para los temas que tú mismo hayas descargado, o sea, los que te dejo en el enlace. Pero si solo descargaste los temas, no los vas a poder ver desde Cargar temas, ya que los temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes. Y para descomprimir los temas, depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, es escoger el archivo, luego hacemos clic en Extraer archivo, y luego la opción que dice Extraer. Para que indiques dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que no lo extraigas en la misma carpeta Downloads, porque a veces borras los archivos descargados. Mejor creamos una carpetita con el nombre de Temas WhatsApp, y ahí extraemos tus temas. Y con eso, ya podrás verlos cuando quieras cargar estos temas. ¡Qué sabrosito! Y con este WhatsApp aero, ¿puedo tener dos números de WhatsApp? Necesito uno para los que me conocen como Clark Kent, y otro para mis superamigos de la Liga de la Justicia. ¿Para qué quieres dos WhatsApp si ninguno contesta? Superamiguis, mientras ustedes discutían, los alienígenas han conquistado Sudamérica, y también quieren capturar la Luna, Namekusei, Ciudad Gótica, Metrópolis, y hasta Venezuela. Te dije que un problema la ves, sirenito. A ver, ¿cuál es el otro problema? También han secuestrado a Robin. No, Robin no. Rápido, al batimóvil. Lleva cervecitas. Digo, para poder hidratarme. Yo me quedo aquí porque quiero ver cómo tener dos WhatsApp. Pero me intriga qué le habrá pasado a Robin. Tal vez lo veamos en el siguiente video. Bueno, responde mi pregunta, José Matsu. Bueno, para eso, tenemos que ir a configuración del dispositivo. Luego buscamos aplicaciones. Según el modelo y marca de tu celular, deberías tener la opción de aplicaciones duales o aplicaciones gemelas. Una vez que activamos duplicar WhatsApp, aparecerá un segundo WhatsApp con un icono diferente. Solo la abrimos y ponemos los datos de nuestro otro número. Y listo, ya tienes dos WhatsApp aero. Mi celular tiene aplicaciones duales, pero no tengo para poner doble chip. No me sirve tu video. Toma tu dislike. Tranquila, señora. No necesita tener doble chip. Solo ponga los datos de su segundo WhatsApp y copie el número que le llegó en el mensaje al otro número. Puede cambiar de chip momentáneamente o puede usar otro dispositivo si desea. Una de las características de WhatsApp aero es la forma en que tus contactos están organizados. Y la verdad que estás un poco molestoso si es que no estás acostumbrado a tanta separación. Para ello, vamos a privilegios aero y luego en la parte de pantalla principal vamos a escoger ahora la opción que dice filas. Dentro de filas, vamos a la opción que dice estilos de pantalla principal. Aquí vamos a encontrar muchas formas en las cuales se organizan los contactos. Vamos a escoger Telegram, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a poder ver que tus contactos se presentan en la forma normal de WhatsApp normal o WhatsApp plus o cualquier otro estilo personalizado de WhatsApp. Algo importante que seguro ya notaste es que si bien es cierto, cada tema de WhatsApp tiene sus propios colores, sus tipos y tamaños de botones, estilos de check, burbujas y fondos. Hay dos tipos de fondos. Los fondos de pantalla principal, donde se ven los contactos, y los fondos de chats. A veces, al cambiar de un tema a otro, el fondo de los chats no se cambia. Si en caso no se cambia, no te preocupes. Solo le das a cualquier chat y vas a opciones. Luego escoge la opción fondo y buscamos la imagen en tu galería de imágenes. Y si quieres cambiar el fondo de tus contactos, solamente vamos a Privilegios Aero y luego vamos a Universal. En Universal escogemos colores y vamos a escoger fondo. Aquí vamos a escoger la imagen que tú quieras de tu galería para que aplique como fondo de contactos. En las opciones de privacidad, vamos a ver lo siguiente. Congelar la última vez, deshabilitar la etiqueta de reenviados para que reenvíes tus momazos sin que nadie se dé cuenta que estás reenviando. También puedes escoger quienes tienen permiso para hacerte llamadas o videollamadas, ya sean tus contactos, todos o nadie. Puedes ocultar ver estado para que tu crush no sepa que la estás estalqueando. Anti-eliminar estado y mensajes. Y no olvides lo fácil que es descargar los estados de cualquiera de tus contactos, ya sea videos o imágenes. Simplemente vamos a la flechita que está aquí abajo, hacemos clic y ya se guardó en nuestra galería de imágenes. ¡Al toque no más! No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!